Y un nuevo ataque racista se dio en una tienda Macy's. Un cliente se molestó al escuchar hablar árabe a dos empleados en el almacén y comenzó a lanzar insultos raciales y obscenidades. Veamos lo ocurrido con Patricia Izquierdo. En este video vemos como un comprador luego de un insulto racista le hace una señal obscena a la persona que lo grababa y además lo reta a que publique el video en YouTube. En el video que se ha hecho viral en las redes sociales todo comienza cuando el cliente trataba de comprar un bolso. Las empleadas hablaron en árabe y él empezó a gritar como loco. En ese momento otra clienta salió en defensa de la empleada y le pidió respeto al hombre por ella. Luego, lo que llama la atención es que él insiste varias veces en llamarle a la gente demócratas. Esta no es la primera vez que se dan ataques raciales por no hablar en inglés. Los angelinos nos comentaron en las calles al respecto. Personas que venimos de otros países sabemos que aquí se habla, es un idioma inglés. Todos podemos prepararnos para hacer algo diferente como ir a la escuela. Hay muchas oportunidades en este país de ir a la escuela para aprender inglés. Pienso que no tiene que haber ninguna lengua en Estados Unidos porque ya todos somos inmigrantes. Ataques racistas y xenofóbicos siguen en aumento desde que Donald Trump está en el poder. Insultos de personas blancas a latinos, a árabes, afroamericanos, a migrantes son el pan de cada día. Sin embargo, esto no parece terminar pronto. Desde Los Ángeles, Patricia Izquierdo, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo.